y que baile chabana compadre hola que tal amado público los saluda como siempre con mucho cariño su amigo conductor Javier de la Torre el día de hoy desde el paradisiaco majestuoso y mágico ciudad del maíz san México amigos nuestros pues bueno para invitarlos oigan queremos que nos acompañen este próximo próximo cinco de agosto del dos mil veintitrés nos vamos a ir hasta las carillas allá por doctora Arroyo Nuevo León para celebrar el cumpleaños número ochenta y nueve por allá del señor Ignacio García y el cumpleaños número número ochenta y siete ni más ni menos que de la señora Aurelia Tobar todos ustedes están realmente invitados muchachos y muchachas chiquillos y chiquillas los esperamos en punto de las cuatro de la tarde para que nos acompañen ya que a esa hora dará inicio la celebración de la misa de acción de gracias por pues bueno ya tantos tantos años de vida que les ha regalado nuestro padre Dios por ahí a la señora Aurelia al señor Ignacio y pues bueno la misa va a ser ahí en Jarillas ahí en doctor Arroyo Nuevo León cuatro de la tarde apúntele bien y de ahí nos vamos a ir directamente a la comida el gran banquete que estará desarrollando por allá ameniza ni más ni menos que el conjunto Los Galván Los Galván de la Sierra ya está mal vamos a seguir ahí le voy ahí le voy ahí le voy se le pegó se le pegó y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Ahí lo pego! ¡Esos reyes! Amado público, pues bueno, despuesito, despuesito de culminar con el banquete nos vamos a ir ni más ni menos que al rancho San Ignacio, ahí rumbo a la mesa del traidor, a las 8 de la noche arranca, arranca el baile, así es que yo quiero ver a todo mundo con botas y sombrero para que les apatíen bonito, porque llega la furia felina desde Monterrey, Nuevo León, y yo quiero ver que se llene la pista porque se va a prender el cerro, así es que ya se la saben muchachos y muchachas, chiquillos y chiquillas, señoras y señoritas, allá los esperamos en Jarillas, por allá en Doctora Arroyo, Nuevo León, donde se estará llevando este gran festejo, muy emotivo, pues ni más ni menos que homenajeando a los papás de los pollitos, y por supuesto, pues el canal que hoy para la banda agradece por allá a nuestro patrocinador oficial, por allá el amigo José Trinidad García Tobar, radicado en Dallas, Texas, hasta la Unión Americana, se va el saludo y el agradecimiento enorme al amigo José Trinidad, que nos está patrocinando para estar presentes por allá, y sobre todo agradecer a toda la familia García Tobar, que han tenido a bien organizarles este gran festejo, pues bueno, para conmemorar un año más de vida por allá de estos grandes personajes de este gran señor, Don Ignacio, esta gran señora, Doña Aurelia, que pues bueno, el día, el día 5, 5 de agosto estarán de manteles largos, allá en Jarillas, Doctora Arroyo, Nuevo León, amigos, por allá los queremos ver a todos ustedes bailando, para que no se lo pierdan, gente que esté por ahí en los alrededores, váyanse alistando, porque hay baile, y se va a prender el cerro, sí señor, esto es, Cabo y pa' la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!